¡Hola YouTube! Bienvenidos al Mundo de Camila. Hoy le voy a estar haciendo el tour de mi casa en República Dominicana. Estamos aquí celebrando el cumpleaños de mami y ya que me lo han pedido tanto, tanto, Camila, enséñanos tu casa, enséñanos tu casa, hoy los voy a complacer. Como pueden ver, en esta casa nos vamos a transportar en carritos de golf, no adentro de la casa, sino por el barrio entero, porque es súper, súper tranquilito. Si les gustaría ver todo lo que hay en este barrio, no se te olvide darme un like y se los voy a hacer. De todas las casitas que tiene mi familia, esta es mi, mi más favorita de todas, donde yo estudié odontología. La razón por la que decidimos comprar aquí fue porque desde chiquito veníamos y bueno, después mi papá tenía una amistad y le dijo, cómprate, cómprate aquí, cómprate aquí, y lo convenció. Vamos a entrar. ¡Bienvenidos! Desde que entramos, aquí tenemos un espejo de agua, también se le puede decir fuente. En eso que ven allá sale agua, no lo voy a prender porque hace un ruido feísimo y después no me van a poder oír. Por aquí tenemos un pequeño jardín interior, tenemos orquídeas y otras plantas y teníamos unos pajaritos ahí, pero desafortunadamente vino un huracán y los pajaritos se fueron volando. Aquí tenemos un pequeño pasillo donde tenemos las sombrillas porque como pueden ver, la casa es súper abierta y aquí llueve muchísimo ya que estamos en un lugar tropical. Vamos a entrar a ver lo que es la sala, el comedor y la cocina. Aquí tenemos lo que es la sala y esta en especial no la utilizamos mucho porque es la sala más formal que tiene la casa. Y a nosotros no nos gusta estar tan formal porque esta es la casa de playa, de verano. Aquí tenemos el comedor oficial de la casa y a mí en lo especial donde me gusta comer es la cocina que también se las voy a mostrar. Pero bueno, aquí tenemos el comedor. Desde la sala y desde el comedor tenemos vista la piscina que está por allá y luego se las voy a mostrar. Ahora vamos a entrar a la cocina. Y ya estamos en la cocina que es mi lugar favorito, favorito de toda la casa donde paso horas y horas y horas haciendo platillos, cocinando. ¡Mentira! Yo no soy muy buena en las artes culinarias, sí soy muy buena comiendo. Y me encanta sentarme en esta silla o en esta que está acá. Son mis dos lados favoritos de la mesita que tenemos acá. Como pueden ver tenemos muchas, muchas frutas porque nos encantan las frutas aquí. Esto es lo que le llamamos la cocina fría. Aquí no se fríe nada ni se hace nada como con muchos olores porque como pueden ver la casa es súper abierta. Pues se queda todo ese olor en la casa y después uno anda adentro con olor al pescado. No que olor al pescado sea malo, pero no es muy bonito. Vamos para la cocina caliente donde se cocina lo más rico, lo frito, lo que engorda. Aquí tenemos un fregadero y aquí está una cocina que tiene como 5 hornillas. Se mantiene completamente cerrada. Y aquí tenemos el pantry donde mantenemos dos refrigeradores más y toda la comida que viene enlatada y también muchos platos y cosas así que utilizamos para fiestas. Y aquí tenemos esta puerta que es para el patio que también utilizamos para dejar abierta ya que si es mucho olor se quema esto. Vamos para la parte donde está el planchado. ¿Cuántas aquí les gusta planchar? A mí no se me da muy bien, pero lo he intentado. ¡Wow! Como pueden ver tengo mucho trabajo y tengo que dar tremenda planchada. Pero bueno, como estoy haciendo el video me voy a salvar y cuando viena a ver Puxi lo hace. Y aquí tenemos esta niña que es la niña consentida de la casa. Es una matica de maracuyá como se le dice en mi país, Cuba. En República Dominicana le dicen chinola y en Venezuela le dicen parcha. Y en inglés se dice passion fruit, pero déjame tú dicho en los comentarios cómo se dice en tu país. Y ya estamos en el área del patio. Y esto que está acá es un comedor que utilizamos sobre todo en las tardes y para comer en barbecue. A mí me encanta el barbecue, no se imaginan de qué manera. Seguimos por aquí. Y esto que está acá es la cocina. Entonces cuando tenemos fiesta o estamos aquí afuerita se abre y tenemos como una especie de bar. Y es súper útil porque así no tenemos que estar entrando a la casa, ensuciándola, mojándola. Y por aquí nos servimos todo lo que son traguitos, juguitos, refresquitos y hasta picadera. Tenemos lo que son varias áreas. Porque mi familia es grande y no siempre queremos estar todos revueltos así como un huevo frito. Las vamos a ver en detalle. Esta que está acá normalmente es el área de mi mamá y mi papá. Esta área que está por acá normalmente la utilizamos cuando salimos de la piscina y queremos refugiarnos del sol. Y en esta área que está acá está designada para las personas que vienen pero que fuman. En mi familia nadie, nadie, nadie fuma. Pero a veces tenemos invitados que sí lo hacen y bueno, ellos se sientan por aquí. Porque así están apartados y su humo no molesta. Un detallito sobre mí es que a mí el cigarro me da muchísima tos. Y por aquí como pueden ver ese caminito llega a lo que es la entrada de la casa. Esta escalera va al segundo piso pero eso se los voy a mostrar ahorita. Y aquí está el área de la piscina que nos encanta, nos encanta estar aquí. Y sobre todo porque esta piscina es súper bajita. Así que podemos caminar la piscina entera que no hay problema. De madre estar ahí ahogándote en el medio de la piscina, eso no nos agrada. Y esta área que está acá la tenemos para cuando tenemos fiestas de la piscina. Como un pool party o algo así. Nos encanta porque tenemos nuestro propio bar y también tenemos lo que es un pequeño bañito. Y como pueden ver también tenemos un poquito de área verde donde tenemos sembrados platanitos y cerezas. Y el jacuzzi es climatizado al igual que la piscina. Así que así sean las 7, las 8, las 9 de la noche, hay invierno, no hay invierno. Aunque en República Dominicana casi nunca hay invierno, nos podemos meter y está calientica. Los flotadores nunca faltan en la casa porque a mí me encanta tomar el sol. Pero tienes siempre que protegerte del sol. Los horarios que tenemos siempre que evitar son de las 11 a las 3 de la tarde. Lo bueno es que nos podemos bañar de 4 a 6 o bien tempranito. Se está oscureciendo y no queríamos sol, pues ya tenemos sol. Hoy es el día siguiente del día anterior porque anoche quedó muy oscura la toma, entonces decidimos hacerlas. Esta casita no está pegada a la casa principal que es para las visitas, para que ellos tengan su privacidad. Aunque aquí nunca nadie moleste, así que vengan todos a visitarme. Como ya les mencioné, este es uno de los cuartos de huéspedes o de visitas. Como pueden ver, son camas súper grandes. Aquí cabe un matrimonio perfectamente. Y como se pueden dar cuenta, tiene doble puerta a esta habitación, lo que hace que le entre muchísima claridad y mucha brisa. O puedes ver por la piscina, o puedes ver para el jardín y la parte donde tenemos una pequeña canchita de básquetbol. Nos vamos al segundo piso de la casita de huéspedes. Si estuvieras de vacaciones aquí en mi casa, ¿con cuartos te quedarías? ¿Con el de abajo o con el de arriba? ¡Bienvenidos! Este cuarto tiene el mismo tamaño del que vimos allá abajito, pero las camitas están posicionadas diferentes. Están de frente, ya que la vista está preciosa hacia la piscina. Y tiene dos ventanas, una para acá y una para el jardín que da al golf. Tiene su pequeño baño también. Y justo en esta entrada está el clóset. La casa está rodeada totalmente por un balcón y aquí atrás tengo dos habitaciones, pero se las voy a mostrar por la parte de adelante. Y volvemos a la entrada principal, ¿se acuerdan del espejo de agua? Por aquí mismo está la escalera que lleva a las otras habitaciones. Y aquí arriba está el área común de lo que son los cuartos del segundo piso. Y también tiene otro balcón. Esta casa tiene muchos, muchos balcones. Y esta área de acá, en unos tres meses la vamos a cerrar porque es donde vamos a poner un billar y la cava de vena. Esta es la habitación mamey o naranja. Se van a dar cuenta que hay mucho, mucho, mucho de este color aquí. Esta habitación casi siempre la utilizan personas que vienen con niños, ya que es una habitación que es muy grande la cama. Y aparte, esto que está acá es un sofá cama. Tiene su mueble de televisor y una sillita para descansar. Desde aquí, para que se vayan ubicando, esa es la entrada principal y la escalera por donde subimos. Aquí tenemos lo que es el cuarto de baño, donde también va a estar los closets. Es un baño para un matrimonio. Como pueden ver, tiene dos lavados. El área de baño, donde tenemos lo que es el shower y la tina. Sales de esta habitación, te encuentras con esta área. Que esta sí la utilizamos porque esta está en la sombra, no como aquella que estaba en el sol. Tenemos un pequeño refrigerador. Y acá les voy a mostrar el cuarto verde. Esta es la entrada. Aquí tenemos un espejo con unas rejas arriba. Nunca lo entendí porque el espejo es para verse. Y aquí está la habitación con una cama súper mega grande. Que caben como cuatro gente. Tiene un pequeño escritorio. Vamos para el área de baño. Y este es el baño más grande de toda la casa. Tiene dos áreas de lavado, su closet, el área de bañarse, el shower y la tina. Y el retrete. Esta es una de las habitaciones que yo les había dicho que se podía ver desde los balcones de la parte de atrás. Un detallito que no les había mostrado y es que la casa, todas las puertas están con clave. Volvemos aquí y ahora vamos a ver mi habitación. Antes de mi habitación, tengo este estilo de sala. Se le llama como Florida o cuarto de televisor. Es una sala más informal, con sillones más cómodos y con una televisión bien grande. Antes de mi habitación, tenemos esta puerta acá. Que es una puerta misteriosa. Y no se las voy a abrir ahora. Voy a esperar a que el video llegue a los 30.000 likes. Y una vez que llegue a los 30.000 likes, les voy a mostrar qué hay detrás de esta puerta. Bienvenidos a mi habitación, que me lo han pedido muchísimo. A la entrada tengo esta gran ventanota y yo estoy justo, justo en la entrada de la casa. Comenten ahí si ven el pajarito. No hay. ¡Y tadaaa! Esta es mi habitación. Tengo una cama bien grandota y tiene como un estilo de princesa. Así, medio aniñado. Pero bueno, es el que me gusta a mí. Y van a ver en otras casas que yo tengo que también tengo el mismo juego de cuarto. Y aquí estamos en mi coqueta. Esta la uso para maquillarme, para peinarme, para ponerme mis areticos. Y tenemos nuestro televisor por acá. Aparte de ese televisor, ¿dónde más ustedes creen que yo tengo un televisor? Te los voy a mostrar. Este televisor que está aquí escondido es el que ha salvado mi matrimonio. Este televisor es mi televisor. Porque cuando Puchi y yo nos casamos, nos dimos cuenta que teníamos gustos diferentes en el televisor. Y eso era una pelea constante porque quería ver la pelota, el básquet. Y no que yo tenga nada en contra del deporte, pero es que a mí esas cosas no me gustan. Y a mí me gustan más las novelas, los documentales, los muñequitos. Y así Puchi puede ver sus cositas y yo las mías. Y estamos en la misma habitación. Esta sillita que está por acá, tiene estos cojincitos que fue un regalo de matrimonio de mi amiga Nieves. Y por aquí tenemos un buró que no pega mucho con el cuarto. Pero es el único que hemos encontrado por ahora. Hasta encontrar uno color cremita o entre lo plateado y lo dorado. Y aquí nos sentamos Puchi y yo a arreglar mis videos, mis foticos. Aquí tenemos nuestro clóset, tiene mucho parecido al clóset de Miami que ustedes ya han visto en mis otros videos. Aquí está nuestro baño y se van a dar cuenta que de todos los baños que les he mostrado, este va a ser el baño más pequeño adentro. Pueden ver que tenemos dos lavados, el mío y el de Puchi. Un clóset por acá. La ducha. Y al ser mi baño más pequeño, pues decidimos hacer algo afuera. Decidimos hacer un baño exterior y como pueden ver, tengo una ducha. Y un jacuzzi. El jacuzzi está caliente en cantidad. Y esta es mi salida independiente y de aquí yo puedo salir directo al parqueo. Como mi auto me voy y nadie se da cuenta. Vamos a entrar a la habitación de mami y papi. Vamos a entrar. Aquí tenemos la cama que es súper, súper grande. A mí me encanta esta cama. Y a veces me quedo aquí cuando mami y papi no están. Ellos tienen también su sala y miren qué cómoda es. Uy, qué rico. Su televisor con su mueble. Obviamente una foto de su hijita querida. Y por aquí tenemos su baño. Aquí está el lavado de mami y por aquí el de papi. Tenemos el retrete. Miren qué cool está la silla de mami y papi. Esta silla echa chorritos calientes, chorritos fríos, airecitos, te seca, te limpia. Ya ustedes saben lo que te seca y lo que te limpia. Por aquí está la ducha y el jacuzzi y el clóset. No se te olvide suscribirte a mi canal. Allá abajito donde dice suscribirse. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. Bye.